Estamos con Patricio Parga, ¿no es cierto?, nuestro experto previsional que íbamos a hablar de temas muy interesantes porque tenemos, por ejemplo, hay una cosa que resultó curiosa, que para mucha gente dice fue una noticia curiosa y ahora es una noticia grave, 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 grave que es el tema de esta cuenta de ahorro que ocurrió, ¿no es cierto?, que esta persona encontró una libreta, puede ser que uno buscando cosas, ¿no es cierto?, encuentra estas libretas de ahorro antiquísimas de una caja, no sé, muy bien, que ya no existe y él, no sé cómo se le ocurrió preguntar, ¿cómo fue?, yo no lo vi desde el origen, entonces he visto las noticias, por supuesto, sé la gravedad que implica ahora porque el ministro de Hacienda dijo que eso no era pagable, que no había plata, toda plata para pagar mil y tantos mil, porque empezó a generarse los intereses, estamos hablando de una cuenta antiquísima que por supuesto sus fondos son heredables, sin embargo, si desaparece, yo me hubiera imaginado que si desaparece la institución, ¿no es cierto?, desaparece mi fondo, y no es así. Bueno, con respecto a la libreta, primero que todo es la libreta específicamente de una AAP, Asociación de Ahorro y Préstamo, que las conocí muy bien en esos años, estuvieron muy en auge esas famosas Asociación de Ahorro y Préstamo, y eran donde tú te inscribías y depositabas y hacías ahorro para lograr después un préstamo y normalmente la idea era para conseguir comprar una casa, definitivamente era por ahí la cosa. Ahorro hipotecario. Claro, claro, tenía que ver con el tema de casitas de vivienda y es la Asociación de Ahorro y Préstamo. Hubo varias, ¿ya?, una bastante grande y muy nombrada, y evidentemente desaparecieron todas, ¿ya? Entonces lo que este señor ocurrió con él es que encontró una libreta, ¿cierto?, de su padre en un baúl por ahí, en un cajón quizás, ¿dónde? Haciendo aseo, haciendo aseo, el orden que uno hace. Oye, y estaba intacta la libreta, ¿ya? Y se comprobó entonces que sus ahorros, sus depósitos a esa fecha, superaban los ciento y tantos mil pesos, lo cual actualizado, ¿cierto?, a hoy día, habla de más de mil millones de pesos. Increíble, tranquilo. Entonces, fue a la autoridad y le dijeron que esto era pagable porque era heredable. Espérame, y fue, perdón, porque uno, en la ignorancia, ¿no es cierto?, por eso me gusta como desglosar cómo fue. Yo pensaría, lo voto, porque obvio que no existe. Pero no, él muy vivo, diría yo. Muy bien. Llegó y dijo, voy a preguntar, ¿no es cierto?, y la voy a llevar. No la votó nada, ¿no es cierto?, la voy a ir a... Pero, ¿y a dónde fue? ¿A la superintendencia? Lo más probable, la verdad es que no está claro dónde se dirigió al principio. Sí, porque uno diría por día. Pero yo creo que fue a una, si no a un banco, al Banco Central, lo más probable, que es donde está toda esta información, a la superintendencia correspondiente, te fijas, de banco, no me cabe duda. Y de ahí fue derivando, y en definitiva, el tema, el fierro caliente lo tiene el ministro de Hacienda, el ministerio de Hacienda. ¿Y por qué decimos fierro caliente? Porque estamos hablando de un capitalazo, más de mil millones de pesos, pero lo peor sería es que hay muchas otras personas que han ido empezando, han empezado a buscar libretas. O sea, y empecé a ir a buscar. Claro, y algunos han encontrado y están viendo la posibilidad, ¿cierto? Entonces, no es el único, sino que en teoría habría bastante más de uno. No, yo ya me he cambiado muchas veces, yo creo, un botello, todas esas cosas. Claro, entonces es mucha plata. Pero el ministro, como dices tú, Marcel le puso cerrojo, dijo que no, no era pagable por usar una palabra. No obstante, hay por ahí una orden de contraloría, en el sentido de que incluso hoy día salía por ahí en las noticias de que lo pusieron en un aprieto bastante serio al ministro, ya que hasta le dijeron que si no pagaba el Estado, ¿cierto? iba a tener serios problemas, hasta se habló de suspensión del ministro con goce solamente de medio sueldo por hasta seis meses. O sea, se habló de algo bastante, bastante duro y dio un plazo a la autoridad de hasta 15 días. ¿Hasta 15 días? No para pagar, sino que para llegar a un... A un acuerdo. Exactamente, y si no por lo menos un acuerdo, algo oficial, algo claro. Un acuerdo de pago. Claro. Entonces la situación está un poco candente y mal que mal, son mil millones de pesos que francamente a cualquiera le caería muy, muy bien. O sea, a cualquiera me dijiste, estamos hablando más de un poquito más de mil de dólares. Por haber encontrado una libreta en un cajón por ahí media abandonada. Oye, efectivamente dice, mire, vamos a poner lo que dice, la justicia puso plazos, ya, y alertó que la autoridad podría ser multada hasta con cuatro meses con medio goce de sueldo. Así es. Ya, y tienen que pagar y tienen que ver cómo lo hace, o sea, y además le dijo muy claramente, le dijo en el fondo, a ver, pues dijo, a ver, la autoridad nosotros somos la ley, en el fondo. Usted, ni ministerio, ni ministro. Exactamente. Te tiene que acatar lo que ya decimos como poder judicial. Exactamente. Entonces tiene que acatar, o no sé cómo lo hará, pero tiene que ver cómo lo soluciona. Y le puso el plazo, si es clarito, 15 días. Aquí le voy a leer lo textual porque dice, le pone uno, no. Dice, deje de manifiesto un desacato con tu más y absoluto lo establecido por la Corte Suprema. Es el Poder Judicial el que manda, no el gobierno o el ministro, comentó Jorge Aventura, abogado de Ezequiel Hinojosa, a Chilevisión. Así es. Eso fue el abogado. Así es. Porque finalmente este señor, me imagino que todo el mundo le había dicho, chazá, ¿qué pasa? Que esto no existe. Fue escalando y llegó a la Corte. Entonces dijo, ¿sabe qué? Voy a hablar con un abogado. Y fue, tuvo que pagar seguramente, ¿no es cierto? Sí, no me ha caído. Jorge Aventura, el abogado también ahí recibe su cantidad. Entonces ya está con este tema, lo pusieron además en la opinión pública. Sí, claro. Y los abogados normalmente en este tipo de casos dicen, si ganamos el caso, yo tengo un porcentaje de lo recuperado. 15 o 20% por lo menos. Es bastante interesante y atractivo. Pero está peludo la situación. La verdad es que está bien delicado y abre, perdón, la puerta para otras personas que puedan encontrar sus libretas antiquísimas. Oye, eso yo creo que es el punto y yo creo que es lo que ve el ministro Marcel. O sea, no le vamos a leer la mente del ministro Marcel, pero creo que lo más lógico es pensar, el ministro Marcel tiene que haberse puesto en ese caso. Lo que podría venir. ¿Qué pasa con esto? Son mil millones. ¿Qué pasa si la gente empieza a buscar todas estas libretas y me van a llegar no solamente uno, sino que quizás 100, 200, mil personas? Oye, tengo la libreta de mi papá, esto es seriedad, necesito que me lo paguen. No, si es serio, no es en realidad, al principio era curioso como tú iniciaste la noticia, la conversación, curioso, qué encachado, esto que está ocurriendo, pero en este minuto se está transformando en algo bastante, bastante serio. Grave, grave y vamos, noticia en desarrollo, estamos todos expectantes a ver si se paga, no se paga, porque esto es ya con abogados. O sea, este señor además invirtió, porque ningún abogado hace nada, por más de que se vaya a quedar con un porcentaje, eso no le paga. Y además está la Suprema. Llevó hasta la Suprema y la Suprema dictaminó. Entonces es muy delicado. Bueno, va a abrir una tremenda puerta y vamos a estar pendientes, ¿no es cierto?, de estos fondos, buscando las libretas, todos buscando las libretas, llegando a buscar las libretas, uno nunca sabe. Vale, ya, vamos, eso. Y lo otro, vamos a hablar, volver al tema de los fondos de pensiones. ¿Cómo ha estado el tema de los fondos? Al parecer el fondo A la gente se está retirando, pero masivamente, cambiándose. Claro, cambiándose de una manera extraordinaria, son miles los traspasos de fondos y el que más ha perdido es el fondo A, en definitiva. Y el que más ha ganado, el que más ha recibido, es el fondo E, por lo que comentábamos semanas anteriores y ha seguido esta tendencia, ya que los fondos en general están sube y baja, pero más baja que sube, y no así el fondo E, que se ha mantenido bastante, bastante bien. Entonces la gente está buscando refugio en este fondo y ha significado una emigración tremenda, tremenda. No obstante, fíjate que lo que ha ocurrido, que dentro del 100% de los traspasos, más del 90% de los traspasos han sido internos, dentro de la propia FP. Ya. Yo estoy en la FP X, estoy en el fondo A y me cambié al E dentro de mi propia FP. Bien, no vive este movimiento de FP a otra FP. De FP a otra, muy, muy poco, más del 95% son dentro de la misma institución. Entonces lo que está buscando la gente es el resguardo solamente dentro de su plata, dentro de la misma AFP. Recordemos, Patito, también, no sé si vas a mencionar eso, pero el fondo E hace muy pocos meses tuvo también una profunda pérdida. Así es. Pero remontó rápidamente. Ha recuperado, exactamente. Ha recuperado y eso también obedece. Obviamente la gente está emigrando a este fondo, inclusive cuando no tienen necesariamente la edad, porque tú siempre recomiendas, ¿no es cierto? Yo siempre, sí, sí, sí. Sí, exactamente, tomando las palabras tuyas, Berito, yo siempre he recomendado, dependiendo de la edad, ¿cierto? Quédate en el fondo A máximo, el fondo B. Pero da esta situación, la gente se asusta y en realidad, como no está claro para nada, si es el problema, es la incertidumbre, no está claro qué va a ocurrir con este tema del cambio de, no cambio de sistema, sino que las modificaciones, qué va a ocurrir en definitiva con el sistema previsional. Y de hecho, se sigue aplazando, porque recién el gobierno indicaba ayer que esto se va a empezar, no a estudiar, porque ya se está estudiando, pero los primeros finteos, por así decirlo, más o menos ya no oficiales, pero sí con toda la información que se ha recogido, es para agosto. Entonces, sigue chuteándose, por así decirlo, porque además no hay consenso entre los distintos partidos que conforman el gobierno, que son muchos, muchos movimientos, no hay consenso claro de a qué queremos llegar. Y aquí se mete también el tema de la convención, que ese es el otro problema. Yo, por lo menos, tengo la sensación de que tampoco se está conversando tanto, porque se está esperando el resultado, ¿no es cierto?, del septiembre, ¿no es cierto?, 4 de septiembre, que usted también tiene que ir a votar al plebiscito, si acepta o rechaza la convención, esta nueva constitución que está armando, ¿no es cierto?, la convención constituyente. Entonces, yo siento que parece que están un poco dándose una vuelta, porque quieren esperar qué está pasando, y el debate es terminar con las AFP. Claro, no obstante, el presidente no va por ese camino, si eso es lo curioso, ¿ya?, el presidente va más por el lado de un sistema mixto, que usted me lo ha escuchado en tantas ocasiones. Y hay un partido que le llaman partido bisagra, que es el partido demócrata cristiano, con sus senadores y diputados, habla de abrirse también a un sistema mixto. Le interesaría mucho más el sistema mixto. Y cuando hablamos de bisagra, es porque puede entrar a definir incluso, ¿cierto?, el futuro. Entonces, es bastante serio. Por otro lado, partidos del presidente, algunos están por, ok, mantengamos las cuentas individuales, y se está dando mucho esto de las cuentas individuales. Además, usted lo está viendo, hay mucha, mucha información y muchas estadísticas, perdón, muchas encuestas están diciendo, incluso una salió ayer, que el 97% de los afiliados quiere seguir con un sistema de libertad. Yo elijo si me voy al área pública o me quedo en la FP, uno. Dos, necesito, quiero, exijo. Dicen que mis fondos sean heredables, que es algo que se está discutiendo mucho. Y también quiero que toda la plata vaya a mi cuenta. Entonces, se ha ido complicando un poco el panorama para la gente de gobierno que está mirando el tema del reparto como una opción. El sistema de reparto es bastante serio, bastante delicado. Hay analistas muy, muy, muy capos, por así una palabra, ¿cierto?, bien, que intentamos todos, y que hablan de los riesgos del sistema de reparto. Es bastante, bastante serio. Y frente al movimiento que hay popular en términos de que la gente no quiere, la situación está difícil. Sí, y quiero leer también, complementando lo que comenta Patricia, ¿no es cierto?, dice, la semana pasada, ¿no es cierto?, la Comisión de Derechos Fundamental de la Convención Constitucional votó los temas que rechazó el Pleno el 19 de abril. Y entre los que se encuentran los referidos a seguridad social. Se supone que hoy, ya miércoles, nuevamente va a votarse en el Pleno. Así es. Donde, entre otras cosas, se propone entregar prestaciones definidas en materia de pensiones, lo que es interpretado por varios expertos como un sistema de reparto, lo que estamos hablando, Patricio. Aunque desde otros sectores señalen que igualmente se podría establecer un sistema mixto. Exactamente. En este contexto, y es lo que vamos a conversar y estamos conversando ahora, ¿no es cierto?, que la asociación de AFP hicieron un estudio para estimar cuál es la tasa de cotización, ¿no es cierto?, que tendría que existir bajo las condiciones demográficas futuras para Chile. Y ellos hablan del 19% que debería cotizarse y exigiría cuadruplicar, dice, la cotización para que fuera sostenible en el 2050. A 2050, en teoría, las pensiones habrían bajado de una forma estratosférica. Si mantuviéramos la tasa de cotización 19, que hoy día estamos cotizando 10. Usted lo tiene claro, 10 hoy día. Años atrás, sistema antiguo, sistema de reparto antiguo, era 20, 22 y 28 algunas cajas, dependiendo de las cajas. Bueno, se estandarizó al 10. ¿Qué es lo que pagamos hoy día? Se habla de subir al 16, 19, por ahí está. Pero eso, de acuerdo a los estudios, tendría que seguir subiendo para mantener lo que sería una tasa de reemplazo del 70%. ¿Qué significa que es tasa de reemplazo? Porque usted, señora o señor, lo va a empezar a escuchar, a leer por ahí, tasa de reemplazo, ¿qué es eso? Dice lo siguiente. La tasa de reemplazo es la relación que hay entre los últimos sueldos, que yo estoy percibiendo, tengo 64 años, ponte tú, ¿ya? Y me voy a pensionar a los 65. A los 65 me pensiono con un promedio de los últimos años, no puedo decir cuántos, porque va a haber que definirlo. Las cajas antiguas, cada caja tenía su propio sistema. Algunas los últimos tres años, otras los últimos cinco años, todas eran distintas. Entonces, tasa de reemplazo significa que si yo estaba ganando los últimos años como promedio un millón, si la tasa de reemplazo es un 70%, me garantiza, por eso habla lo que tú leías recién, producto definido, beneficio definido. Dice, diría, no se sabe todavía, que mi pensión va a ser el 70%, ¿cierto? De mis últimos, puntito, puntito, X sueldos, años, tres años, ponte tú. Promedio un millón, o sea, yo tengo garantizado que voy a ganar 700 mil pesos de pensión. Esa va a ser mi pensión. Por eso se habla de producto o beneficio definido. En el actual sistema que estamos hoy día, que es el sistema llamado, se conoce de AFP, nuestro beneficio no es definido. No. Porque yo no sé cuánto voy a recibir, porque no sé cuánto he cotizado, cuánto voy a estar cotizando al final del periodo y todo. Esto trae consigo muchos riesgos, que no es el caso que lo analicemos hoy día, porque me va a llegar la hora por ahí, pero es bastante serio y riesgoso y muy caro. Señora, señor, carísimo. Te propongo, Patricio, que la próxima semana podamos andar un poquito en esto, que no es tan fácil tampoco de comprender, y ver quizás estas alternativas. Sistema mixto. Mixto. ¿Cuánto estamos cotizando hoy? ¿Cuál es la idea y este, cómo se llama, no es cierto, la proyección a una cantidad de dinero que vas a recibir y que debería ser, ojalá pudiéramos saber todos, no es cierto, si usted tiene tanto, va a recibir tanto, del 70%, un promedio, no es cierto, de los tantos sueldos, bueno, eso que todavía no está claro, obviamente va a hacer que tengamos mejores pensiones, se supone. Esa es la idea, en definitiva, pero todo cuesta caro. Todo puede pasar. Todo tiene su precio. ¿Conviene mencionarse hoy, Patricio, por acá? Esa es la pregunta. La pregunta del millón, ¿cierto? Yo creo que incluso a aquellas personas que están ahí, al borde, que están, o algunos ya han cumplido la edad, debiéramos conversarlo rápidamente porque a lo mejor le conviene. Dado que el fondo E se ha mantenido, tiene una rentabilidad, ¿cierto? Positiva, poquito tal vez, porque ha bajado, ahí estaba en la lucha, pero se ha mantenido, no ha caído. Entonces, a lo mejor, analizando su caso en particular, podríamos decir, sí, conviene que lo hagamos hoy. Ya, sumamente. Pero como siempre, conversemos su pensión, si es necesario. Eso, conversa la pensión con Patricio para que le va a poder aconsejar y recuerde que es caso a caso. O sea, si usted ve que su vecino, su amigo, su tío se pensionó con una cantidad y quiere lo mismo, no va a ser posible, se lo hicimos desde ya, porque cada caso es muy particular. La cantidad de años, su situación, dinero que recibía, bonificaciones, etc. Entonces, eso lo tiene que hablar con un experto, que es nuestro querido Patricio Parga. Así que ya sabe, Parga, ¿cómo es tu correo, Patito? Parga y... Parga y asociados. Parga y asociados. Arroba gmail.com Parga y asociados, arroba gmail.com Ya sabe, si usted necesita hablar con Patricio, preguntarle algo, quizás conversar esta pensión más tranquilos con un café, Patricio Parga. Así que ya sabe, nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial muy cortita, agradeciéndole a Patricio por su puesto. Con gusto, Benito, un agrado. Que siempre esté acompañándonos. Y hablando de estos temas que la verdad es que se han hecho un poquito complejos y Patricio nos ayudó a dilucidar. Es complejo y es denso, pero no se preocupe, tiene solución. Conversa la pensión con Patricio Parga, ya sabe, nos separamos así, cortito, y volvemos de inmediato con mucho más TN Contigo.